Me despierto en el sofá y ya no estás conmigo He mirado en el armario y no encontró tu abrigo Te busco en Google Maps porque ando perdido Quiero volver atrás pa' mandarte asumido Mirando el café, bebiendo Instagram Me empiezo a preguntar, lo nuestro fue real Hay tantas cosas que no sé cómo explicar Vivo atrapado como el intestinal Y es que ya no sé qué hacer, me cuesta respirarte Fuiste así sin más, no sé lo que hice mal Y no dijiste nada, ni una nota de la almohada Y cuando menos lo esperaba yo Me despierto en el sofá y ya no estás conmigo He mirado en el armario y no encontró tu abrigo Te busco en Google Maps porque ando perdido Quiero volver atrás pa' mandarte asumido Me despierto en el sofá y ya no estás conmigo He mirado en cada armario y no he encontrado tu abrigo Te busco en Google Maps porque ando perdido Quiero volver atrás pa' mandarte asumido Y mira que me dije que no te escribiría esta canción Y ahora estoy llorando solo en el salón Qué extraño se me hace que seamos desconocidos Que echo de menos a ti y a todos tus amigos Intento no pensarte pero no lo consigo Intento no pensarte pero no te olvido Me despierto en el sofá y ya no estás conmigo He mirado en el armario y no encontró tu abrigo Te busco en Google Maps porque ando perdido Quiero volver atrás pa' mandarte asumido Me despierto en el sofá y ya no estás conmigo He mirado en cada armario y no he encontrado tu abrigo Te busco en Google Maps porque ando perdido Quiero volver atrás Otra noche en blanco La luna me está matando La luna me está matando Puede que esté delirando La luna me está hablando Y de nuevo se apaga la luz Cierro los ojos y ahí estás tú Pero todo ha sido un sueño Me despierto en el sofá y ya no estás conmigo He mirado en el armario y no encontró tu abrigo Te busco en Google Maps porque ando perdido Quiero volver atrás pa' mandarte asumido Me despierto en el sofá y ya no estás conmigo He mirado en cada armario y no he encontrado tu abrigo Te busco en Google Maps porque ando perdido Quiero volver atrás pa' mandarte asumido 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 Quiero volver atrás pa' mandarte asumido